¡Suscríbete al canal! Cáscaras de plátano, 5 cáscaras, un litro de agua, en este caso yo voy a utilizar un litro y medio porque también voy a utilizar mango, eso es opcional, un cuchillo, una tabla para cortar y el recipiente y fuego. Este día de hoy está aquí ayudándome a mi hermano y mi gato, así que bueno, vamos a ver el procedimiento. Paseamos el agua al recipiente en donde va a ser, muy bien, ya que la hayamos vaciado, ahora el paso que sigue es cortar en cuadros no muy pequeños pero sí chiquillos, es el plátano en este caso y el mango también. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es que lo vamos a cortar de esta manera, vamos a poner la cáscara junta de lado y vamos a empezar a hacer esto, a cortarla en tiritas o cuadritos dependiendo del gusto. De aquí lo que podríamos hacer es tomarlo y cortarlo así, pero a mí no es necesario, así que seguimos cortando aquí. La colita la podemos dejar o no, yo opto por quitársela y esto lo ponemos aquí. Muy bien, una vez que ya hayamos cortado los cinco plátanos, vamos a hacer esto aquí y bueno, a lo mejor algunos se preguntarán por qué yo tengo mango. El mango también es muy rico en potasio, en este caso yo lo quiero hacer porque, bueno, quedó la mitad de una cáscara, no la otra mitad se echó a perder, entonces yo para complementar esa mitad voy a usar también un mango, este es un poco más complicado de cortar y más difícil y más peligroso porque como tiene todo esto redaloso acá abajo, es más fácil que te vayas a cortar, así que mejor vuelto la cáscara y lo corto así, ¿ven cómo se resbala? Así, pero este sí lo voy a tener que partir a la mitad, las tiras largas, porque este es bastante largo, la tira. Esto lo vamos a cortar aquí así, con mucho cuidado, no importa si no quedan todas del mismo tamaño o todas cortadas, lo que debe importar es no cortarse, y bueno, lo ponemos igual aquí. Bueno, ahora el siguiente paso es poner con cuidado los ingredientes en el agua, que va a estar a fuego lento durante 15 minutos o hasta que el líquido cambie de color y huela obviamente a plátano, porque si queda bastante acuosa la mezcla, sin color, sin nada, no va a servir, tiene que oler a plátano, ¿ok? Este, para ver, va a quedar una sustancia como de color amba, y ahí es cuando nos va a valer esto, si no, no sirve. Vamos a subirlo un poquito más, no muy alto, porque si no se nos puede pasar, pero ahí mero, ¿ok? Entonces lo dejamos así de 15 a 20 minutos, dependiendo de la intensidad de cada quien o el gusto, y ahorita regresamos. A otra cosa, si gustan lo pueden tapar, para que sea un poco más rápido este proceso, si no lo tapan no hay problema, ¿ok? Bueno, ocasionalmente vamos a mover la mezcla para que no se condense nada aquí, y todo se pueda aprovechar. Como ven, el agua ya está cambiando el color, está empezando a tomar un tono más turbio. Este, van a quedar cositas, eso lo pueden colar, este, bueno, o sea, obviamente al final esto, los pedazos grandes los vamos a colar, pero por ejemplo aquí, como podemos ver, quedan pedazos pequeños. Esos pedazos pequeños no dañan, pero si a alguien no le gusta, este, o no, no, no sé, puede haber, hay gustos. Este, se pueden colar igualmente. Este, yo se los dejo porque igual son nutrientes, pero, bueno, como hay unos gustos, hay otros, así que ese es a su criterio. Bueno, después de 15 minutos podemos ver que ya empieza a hervir esta mezcla. Con cuidado vamos a apagar esto. Muy bien. Este, vamos a remover con mucho cuidado igualmente la tapa. Y vamos a observar que ya la mezcla ya cambió de color. Vamos a ver que ya cambió de color. El agua ya es amarilla, más o menos. Entonces, bueno, lo que sigue es dejarla enfriar un poco y después colarla. Este, bueno, este proceso ya no lo voy a grabar ya que tarda un poco. Este, pero bueno, ustedes ya lo saben, lo único que vamos a ocupar va a ser un vasador y otro topper más grande, un colador como este. No de los pequeños porque tardaríamos bastante en vertir un litro de agua y colarlo y con estos pedacitos no va a pasar el agua. Así que en uno de estos lo vertimos en otro topper más grande. Este, lo dejamos enfriar totalmente, o sea, toda la noche lo dejamos enfriar. Al siguiente día, este, regamos, va a ser una taza de esta por dos de agua. Este, y con eso vamos a regar. Este, hagan más o menos esa proporción. Si alguien lo quiere hacer un poquito más potente, este, lo puede hacer. Esto es para las plantas que se le caen mucho a las flores, en este caso de fruto. Este, como es el chile, el tomate. El tomate, pues, normalmente no se le cae, pero igual sirve. Este, se le puede dar, este, a, no sé, a cualquier planta que dependa de la flor para dar fruto. Este, igual esto les sirve bastante. Este, y bueno, esto ha sido todo. Como siempre digo, ojalá les haya gustado, pero sobre todo servido. Hasta la próxima.